Se me están borrando tus recuerdos Se me nubla la mente cuando trato de pensar en ti ¿Será que pasaste? ¿Que seré el amor de mi vida? A solo un recuerdo bonito Y hasta ahí yo no creía en que el tiempo curara Las heridas ni la más profunda y lo hizo Ya no estás en mi mente, saliste por completo Esto me fue un reto Me tomo más de cien días llorando Más de cien minutos suplicando Que no te fueras de mi lado Pues como a nadie te he amado Más de cien canciones Escribí en el proceso Son en mi vida lecciones Me causaste una de las más fuertes traiciones De tu error es el culpable Me hiciste Pero ya te empecé a superar Hoy por fin decirte a tu ser no amar Voy a tomar un vuelo para muy lejos volar Donde nunca más te pueda yo recordar Ya no te voy a adorar Ya no te voy a adorar Como lo hacía ayer Mejor me voy a poner a beber En honor de mi nueva vida Ya no te voy a adorar Ya no te voy a adorar Donde nunca más te voy a adorar Donde nunca más te pueda yo recordar Ya no te voy a adorar Como lo hacía ayer Mejor me voy a poner a beber En honor de mi nueva vida Y así jamás volver a pasar cien noches O cien días para olvidar tus reproches